¡Ay, cuánta versión! ¡Ay, cuánta versión espantosa! Que mi alma se pone celosa De sólo pensar que puede errar por caprichosa Cuéntame tu versión de las cosas Comparemos prosa Y dejemos que el corazón es coca Y dichosa es el alma Que encontró su estrofa Y dentro sintió que su castillo Se hizo chosa Cuánta verdad tras la verdad Y no es casualidad Tras eso supe que Con Rastafara y todo cuadra Todo calza bien Las verdades reveladas Van debajo de la piel Con Rastafara y todo cuadra Nada sale mal Voy más que tranquilo porque soy Un Rastafal Camino Sabiendo que tú ya sabes que yo sé algo más Alma y Tia Perdona al que peco Por culpa del que oculta Condena al que oculto Sabiendo que con esto a Dios te insulta Mirar hacia África Tierra mágica En lugar de adjudicarte Una condena trágica Y básicamente Engañan a la gente Yo te he dicho pa' este lado Vente Al otro lado Ilegalizan lo que Dios les ha dejado Solo por hablar del Estado Porque religiones Solo a estatuas de cemento han adorado Dejando los mandamientos de lado Hay otros tales desquiciados Que dicen ser los enviados Asesinando a gente en atentados Hay tantos dioses paganos Creados por humanos Por la precia son influenciados En la milicia te enseñan a matar Si nazgo a tus hermanos Me trachete en mano y ya eres un soldado Te olvidaron que matar es un pecado No escucharon que el que a hierro mata A hierro has acabado Si resumimos Construimos que hay caminos sin destino Que solo te alejan del Dios divino Las religiones y naciones Son puras contradicciones Tras de esos supeques Con Rastafara y todo cuadra Todo calza bien Las verdades reveladas Van debajo de la piel Con Rastafara y todo cuadra Nada sale mal Voy más que tranquilo Porque soy un Rastaman Con Rastafara y todo cuadra Todo calza bien Las verdades reveladas Van debajo de la piel Con Rastafara y todo cuadra Nada sale mal Camino tranquilo Porque soy un Rastaman Rastafara y todo cuadra ¿Cuál es tu madre? Nada sale mal